Juan! Juan que haces por ahi Juan? Bueno compañero, estoy echando la comida a los cerdos ¿Esto? Si, pero ya abajo en la finca metida Ya me tiene unos pasteles unos pasteles Para que no traigo el prátalo Bueno y esta es una hoja metida ¿Se quiere ir a buscar allá? ¿Y esa trucita que va a hacer de allá? Estaba esperando para navidad a ver si se va tambien con los canchos ¿Dónde esta tu cosa? ¿Aca abajo? Yo voy para allá a buscarle porque tengo un cargamiento que voy a llevarlo ¿Está bien? Ok Juan, siempre hablamos Conjarme Contarme Que me llaman Conjarme imate ... Desplodido ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum Cuando el punto se mueve para el reloj, cuando llega a casa mismo es que le digo yo. Cuando llega a casa mismo es que le digo yo.